Estoy perdiendo la cabeza y me di cuenta muy tarde Pero tengo la certeza que con tu amor yo fui un cobarde Cuando tomo una cerveza y cuando en la cama me faltes Me acuerdo de ti Y no quiero que pasen más meses, más días, más horas Yo te veo en todas partes Y no quiero que pase más gente en mi vida No quiero olvidarte Si sabías lo que hacías ¿Por qué no me metiste un poco más, solo un poco más? Si sabías que no me querías ¿Por qué me despertaste a la mitad? Déjame dormir Cinco minutos más Cinco minutos más Estoy cayendo de cabeza Y esta herida que me arde No la paga tu destreza De ser tan fría como tu desaire Y te has llevado el aire Por todos esos bares Desde Lima hasta Medellín Y no quiero que pasen más meses, más días, más horas Yo te veo en todas partes Y no quiero que pasen más gente en mi vida No quiero olvidarte Si sabías lo que hacías ¿Por qué no me metiste un poco más, solo un poco más? ¿Por qué no me metiste un poco más, solo un poco más, solo un poco más? Si sabías que no me querías ¿Por qué no me metiste un poco más, solo un poco más? Si sabías que no me querías ¿Por qué me despertaste a la mitad? Déjame dormir Cinco minutos más 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 Cinco minutos más